Señor, te estaba soñando. Era como un brujo. Así que lo trajimos con nosotros. Toda esa belleza, los jarrones, el oro... Todo enterrado para un mundo que ni siquiera sabían que existía. El mundo de las almas. Busco a la señora Flora. ¿Lo ves? Ya te había dicho que volvería. Mira quién ha venido. Mi amigo, mi único amigo. Italia, gracias. Come. Quiere oír lo que decimos. Te puedo dar un curso acelerado de tilingua. Os tenemos echado el ojo. Lo has hechizado. Tiene un valor inestimable, pero para eso estamos aquí. Para estimar lo inestimable. Cobarle cosas a las almas. Dios maldico. No pierdas la esperanza. Tú lo encuentras siempre todo. Venga, te voy. Tenemos que hablar. ¿Qué le has hecho? ¿Se encuentra mal? Ahora te vamos a dejar ver cosas con las que los arqueólogos me sueñan. Masguería Marcelo. ¿Qué le has hecho? Lo has hecho? Pero no. Do魔olía Marcelo. Gracias por ver el video.